No puedes hablar, ¿tú? Te juro que solito se me abre la boca para reír Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a... Buenas noches, gente No se puede, no puedo No puede Quiero hacer el inicio, la entrada, pero no puedo Bien, queremos a Nicole, que vamos a jugar A Nicole Que es mi pareja Estamos hace media hora tratando de hacer el inicio Grabar la entrada, la introducción Porque supuestamente tienes que decir, bueno, no, o sea, saludar y presentarme, pues no, no así Pero no se puede Pero no se puede y nunca voy a jugar Este, es el único juego que sabe jugar, Nicole La verdad Vamos recordando juegos antiguos Si quieren descargarlos, me avisan y con gusto les doy un... Para que aprendan a descargar esto y puedan jugarlo De él también, de Tom King, no sé cómo se llama Varios, varios juegos ¿Saben gente? Apoyen el video y si les gusta se suscriben Si, porque si no ya no parezco Si, porque si no ya no parezco Si, porque si no ya no parezco Si no ya no sale Ya no salga Bueno, pues no, pues... Bueno, pues... Esto es lo malo de este... De este caracolcito Comienza No, porque era de verdad Este juego tiene trucos, ¿sabías? Sí No, tiene trucos, o sea que te puedes chocar y te puedes tirar el mismo caracol tú mismo Y saltar la valla y cruzar y el... Algo así y otro que te regresan Oye, un segundo ¿Qué? Piense que estaba primero y tan rápido se acabó Como para llegar primero En otra del tren también, creo que Uy, yo estaba pensando que... Que era Mario ¿Por qué no doble? Ya se me ha logrado Oye... A mí lo que me pasa es que... Yo estoy primera... Ah, el fin me salió Yo estoy primera y... Y termina así Y termino última Que he puesto... Uy Sí, sigue hablando Yo estoy jugando y la llamo para jugar Ajá Y se vamos a jugar Ya Ya... ¿Se puede hablar Lizuraz? No, no Trata de no, porque... Como es juego para niños, voy a dejarlo para... Sin restricciones Ah... Pero yo he visto Primero, en la... No, en la otra llegué segundo Nicole llegó Quim No sé si yo te puedo... Sí, no sumé nada Bien, esta es la última No No, son tres Son cuatro Ah, cuatro Mira... Dos veces ya, voy pensando que soy el... Que soy Mario Encima no agarro nada Siempre estoy primero y después... Siempre comienza último o una vez Siempre termina primero Lo que no sé es... ¿Ese? ¿A ver este huequito? Creo que por ahí también se puede meter Es un truco también No, no, no truco, es un atajo Pero una vez lo intenté y creo que no había nada No había nada Era pareja No me engañé Porque me choqué y... A menos de que... De que no hayas entrado bien o que sea Pues... Que te comenten que otro juego... Les gustaría... Les gustaría ver Que juguemos Obvio es un juego fácil Porque yo no sé No van a poner a jugar este... ¿Ves? No van a poner a jugar FIFA Juegos fáciles No fáciles Así de carrerita Estamos pensando en descargar también... Bueno, en comprar el... Falgai Falgai, sí A ver qué tal nos va Juegos más actuales Los juegos antiguos y juegos actuales Vamos a... Traer al canal Antes me acuerdo que jugaba... Me iba así con el mando así Cuando volteaba Pasa eso Cuando vean a mí no va a pasar... Pero si... Me juego con gente... Que quería ir para el izquierdo y se movían así Yo me voy así con todo y mando así ¿Qué? Mira, por hablar no me concentro Para que define... Estamos ahí a un punto Uy Sí, ahora sí salí bien A último... En el último segundo me acordé que era el mono Estaba mirando igual a Mario Eso es todo El paso Un paso Un paso Un paso ¿En este juego también se puede saltar? Sí No Sí No 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 Estás segura alguna vez creo que salto No se como se ve Si porque ahi en el No ves ahi en el En la configuracion de controles Dices uff Veces arriba creo Pero por Por este Por la flechita de arriba No a que No se No se Quien no juego este juego gente Con la familia Con sus hijos Con el primo, el hermano, la sobrina Sobrina Si Este juego y creo que Crash Crash carrera Por eso les digo comenten ahi Que juegos antiguos Que juegos quieren que juguemos Que probemos Para recordar Ah No se me gana si digas No 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 Ahí esta Paso Me ganaste por poco Es que con dos No 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 puedo no puedo no puedo Cuanto sumas tu Ah no yo sumo 20 por dos puntos Por dos puntos Porque tu tenias un punto mas Me concentro 1-0 1-0 Vamos a jugar 3 veces Pero diferentes munditos Bueno acá tengo que ganar Porque Voy carrienta Jajaja 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 Casi Moi Viste Jajaja Me teme cuotriz Jajaja Joshi es minds Jajaja Es Porque cuando yo lo volteo Apreta una vez el botón y Y Y Tampoco Jajaja jugando pero yo creo que en la noche estaría donde toda la gente viene de trabajar inclusive en la tarde no puedo primero tienen que seguir el canal suscribirse y darle me gusta al video si vemos que hay apoyo seguimos subiendo más este video estoy ya en la edición uy no uy estaba tercera te pasaron los pingüinos pesados estoy jugando con declaro y Nicola está jugando con el mando de Playstation 3 más allá del apoyo vamos a seguir grabando con nuestro pasatiempo siempre jugamos ya solo que recién nos hemos decidido grabar porque no vamos a grabar aprovechando que jugamos todos los días la mayoría de veces 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 Dejé de hablar un ratito. ¡Ay, su! ¡Sal de ahí! ¡Me estorban! Aquí, aquí es donde hay que dolar. Porque somos bravos, doblamos sin dejar de acelerar. Con Nicol, ya tengo que dejar de... Ahí está, ahí está. Ahí está, bravo. ¡Ay, chulo! Tan bravo que a pesar de que más te ibas me decís lo tercero. Esa es la última idea. Sí, ahora sí. Y... Tenemos que pasarla tranquilitos. No apresurarnos. ¡Ay, mi mía! ¡Por más que un pedo nada! ¡Primero! Sí, sí, sí. Vamos a dormir un rato mientras llegue. Ay, me voy a verte. ¿Sabes de ahí? ¡Ay, qué era un puntito! ¡Ni así! ¡Ni así! Pero es que pasa es que... Ya. Ya. Ya tengo que tenerla. De esta que me haces cabrón. Es verdad que le diga... ¡Ay, no cojo pedo nada! Después ya jugaremos... Si nos gusta y si... Hay apoyo... Ya jugaremos los demás. ¿Verdad? No me concentra así. ¡Hala! ¡Hala compañero! ¡Ay, no! ¡Uy! Silencio. ¡Ah! 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 Ahora algo bonito, algo bueno. Lo pasaste, lo pasaste, lo pasaste, lo pasaste, lo pasaste, lo pasaste. ¡No, no! ¿Quién ganó en total? No, Toad ganó el primer lugar. O sea, entre los yo, su medio es 16 puntos y tú 19. Ya, pero... Pero ganó primer lugar Toad. ¿Estás segura? Sí, salió primero Toad. No, yo. ¿Tú? ¿Sí? ¿Salía Toad? Yo. Ah, será por lo que tú. ¿1 a 1? ¿Tú no salió Toad? No, estoy yo. Primero. 1, 1, 1, 1. Ya. ¿Elegimos uno al azar? O, bueno, uno que no estemos acostumbrados o lo mismo. ¿No sé? Depende de ti. Y hay uno que no estemos acostumbrados. Ya, pero no vale jugar ni tú elegir el mío ni yo elegir el tú. Ya. Tú juegas con la princesa, ¿verdad? Que es mujer. Ya. Ya, yo juego con... Mira, que dice que es lenta, ¿ya? Ah, no. Para con bravos. Ay, no, sí, él es lenta. No. Esta es la última, la especial. Como tú. Especial para mí. Sería chévere que casi todas las pistas sean a esta velocidad. Ay, sí, sí. Pero al principio, nada más creo que corre así. Llega a un punto donde ya es... Lo como ahorita. Lo siento. Tocan. Porra, 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 porra. ¿Qué? Es que bien. No le mucho. ¿Qué es eso? La última. Ay, 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 llegué. No. Mira. Es que no se... Me concentró mi mamá. Haga la introducción. No me concentro, gente. Me río fácilmente. Mira, buena noche. Ja, ja, ja. No aguanto la risa. Buena noche, ja, ja. Por eso le dije que... El primer video es cuando no hay introducción. Sí. Después ya abrimos. Así. Cuando deje de reír. Yo no sé, yo soy Mario. Oh, maldito, maldito. Ah, muchas gracias. Chao, 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 chao. ¿Y quién está primero? ¿Tú? Johnny Pacheto. Esto lo malo de este que... Bravo de bravos. Ay, esto no me ayuda, pero no. No tiene... Yo sé contar. No te sigo. Ay, no. ¿Cuántos somos hoy en la primera? No sumé nada, ¿no? Recién tengo nueve. Cada nueve más. Deciocho. Con fe, con fe. Hoy día no Perú, gente. Estamos ahí. Para los que no creían. Obviamente somos de Perú, ¿eh? Mira. Eso sí, de muy de perú. Lo peor es que acá se demoró una eternidad para que esa no es cojinova. Te recojo. ¿También te caíste? Me botó, Luigi. Pues ca... Uy, casi me caí. No creyendo que tú eras María. Ay, 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 Dios mío. Solo por gritar, pero... Esa es desespero. Parte de... Parte de la emoción. Ay, Dios. Ahora, pues. Bien. Me arrasó, me arrasó. Bien, bien, bien. Quítese. ¡Bye! Ay, esa es la chamba. ¿Esta es la última? Sí. Sí, 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 sí. Apura. Apura. El tercero, aunque sea para sumarme rápido. Uno. Una. Por aquí tengo nueve en el tercero. Esta pista es complicada. Sí. ¿Parece fácil? Estás último, olvídate ya. Quedas octavo y ya, difícil de recuperar. Sí, ya, ajá. Ahora tienes que salir bien. Aquí se define el ganador. vamos uno a uno ya que quien gana que prepara el desayuno mañana es que me desconcentra así no puedo a lo menos fue el mostrito no, 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 todavía no lo pases aunque no, ya, uff por mi diciendo todavía no lo pases como estaba con eso de velocidad pensé que lo iba a pasar fácilmente y mira ahora estoy yo último creo que mañana alguien va a preparar el desayuno por favor uf 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 todavía falta a un plátano mi querida vamos 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 uno que no te toque nada bueno dame algo bueno a mi dame algo bueno a mi por favor por favor apúrate no no se vale bien no se vale bien 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 es a propósito ya te esperaron mira que no, no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser ojo que tiene que cumplir no puede ser no puede ser no, 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 no vale llorar me acaban de ayudar clarito no, no, no justo al último le dan eso para que este justo al último y a mi me dan una nube que me pone transparente no sea malo no, no que chiste dios mio no se vale bueno vamos a cumplir mañana me tomo la foto nada más haciendo que estoy sirviendo el desayuno bueno ya saben gente nos comenta si es que quieren por ahí algún juego que probemos si les ha gustado el video ya saben denle like suscribanse comenten suscribanse no